Diputado Juan Francisco Valle, hoy una sesión poco difícil. El diputado del PRD se lanzó duro contra la revolución institucional. Por una parte, la población querrá siguiendo saber de estos ataques. Y por otra parte, ¿qué opina de estos ataques? Porque ahora sí, son directos. ¿Cuál sería su punto de vista, diputado? Fíjate que, como lo expresaba yo hace un momento, ahí en el debate que sostuvimos con el compañero diputado del PRD, no es un tema, lo quiero dejar muy claro, personal. Es un tema de, desde que se dio este lamentable hecho, hace ya un tiempo, algunos compañeros, incluso de otras fracciones políticas, hacían alusión al tema, pero como queriendo de todo culpado a la autoridad federal. Es un hecho muy lamentable y es competencia en este momento de la autoridad federal, ahorita. de las investigaciones, de las consignaciones, de quienes hubieran estado involucrados en este lamentable tema. Pero yo, el comentario que hacía hace un momento era que cuando se originó el conflicto, el problema, hay la evidencia de que quienes participaron de manera directa en la desaparición lamentable de estos jóvenes, fueron los alcaldes, fue el alcalde de Iguala, Guerrero, de Apido Abarca. Y quienes los detuvo fue la federación, fue el gobierno federal, fue quien los detuvo. Recuerden que por ahí se escutieron, en alguna colonia, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Esto es, el tema es que caiga quien caiga, se deben hacer las detenciones, caiga quien caiga, debe estar preso para las reinas. Pero no se va a querer todo el tiempo crucificar, en este caso, al presidente de la República y luego como consecuencia a todos a los que pertenecemos al partido político, que orgullosamente, al cual pertenece también el presidente de la República. Entonces, ese es el llamado, nada más. Vamos tomando la parte que nos corresponde a cada quien dentro del conflicto. Hay que señalarlo muy puntual, fue el presidente Peña quien abre la investigación también, quien dice y abre las puertas a este grupo de expertos para que hagan la investigación. Decía el compañero con el que entré en debate, con el deputado Pauhtémoc, que no era una concesión, no, pero también si el gobierno federal no lo hubiera querido, no se hubieran inmiscuido otro tipo de organizaciones, otro tipo de actores en este conflicto tan delicado y que nos duele a todos, a todos quienes vivimos aquí en México. Y aquí no hay que ver extracciones políticas o militancias políticas a todos. Entonces, es un tema, vuelvo a repetir, triste, que debemos, como te lo comentaba, cada uno de los actores tomar la parte que nos corresponde. Y la otra parte con la que yo finalizaba el debate era, bueno, ¿qué estaban haciendo los jóvenes a esa hora, fuera de la normal? ¿Dónde estaba el director? ¿La planta docente? ¿Dónde estaban? Y yo también hacé el comentario, yo soy egresado de una normal, igual que mi compañero, por eso entendemos un poquito más el tema. Y el llamado respetuoso a hacer lo que nos corresponde, igual en las normales. Yo estoy porque se siente y se modernicen los planes y programas en las normales rurales, para tener los mejores maestros, los maestros que se merecen, los alumnos, los niños y jóvenes aquí en México. Diputado, ¿es sano para la población lo que sucedió hoy? Vamos al conflicto, al conflicto de diputado y diputada. No, no, es parte, es parte del debate parlamentario y es donde, bueno, con todo respeto, cada quien fija su postura, ¿no? Yo lo que digo es que, insisto en el tema, se debe respetar, se debe respetar el punto de vista de todo mundo y también respetar y hacerse responsable de lo que cada quien diga o haga. Entonces, vuelvo a tocar el tema. Fue un tema, lamentablemente, que se originó, se originó bajo el cobijo de autoridades de otro partido político diferente al mío. Entonces, no se vale que de todo le echen la culpa, vuelvo a repetir, al presidente de la república o a los que integramos un instituto político como el mío, orgullosamente como diputado, maestro y ciudadano privista. Gracias.